Y llegó el tremendo sabor de Héctor Bruno y la Sonora 10 90, 60, 90 medidas que son de tu cuerpo cada vez que te veo mi nena Me dejas todo perple, 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 perplejo Con bikini pasas por la playa moviendo tu lindo cuerpo Me tiemblan las pipi piernas me dejas todo perple, 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 perplejo 90, 60, 90 cadera, cintura y pecho me pones nene nervioso Me dejas todo per, 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 perple, perplejo Con bikini pasas por la playa moviendo tu lindo cuerpo Me tiemblan las pipipiernas y me dejas todo perpe, 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 perpeco Y así le dicen a mi novia, así le dicen a mi nena La 90-60-90, la 90-60-90 Y así le dicen a mi güela, así le dicen a mi nena La 90-60-90, la 90-60-90 Y así le dicen a mi suegra, así le dicen a mi tía La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi abuela, así le dicen a mi suegra La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y esto va para todo el Salvador y el mundo entero Y así le dicen a mi abuela